Se logró, creó, el puente este de filigrana que se necesita para continuar la música. El pasado, el presente. Y camino hacia lo inimaginable. Como madrugadas, bebo despertares. Me calmo con malicias tuyas. No creo en los metales. De los amores no entiendo y del dolor. Fiel primero pescador, no soy bella. Cómo duele el esmero. Cómo duele el esmero. Cómo duele. 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 Cómo duele el esmero, cómo duele el esmero, cómo duele. Cómo duele el esmero, cómo duele el esmero. 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 Cómo duele el esmero. Cómo duele el esmero. Cómo duele el esmero.